Queridos hermanos, este domingo 27 de marzo celebro la misa de las 10 de la mañana aquí en la mansión y vamos a comenzar una semana de sanación, como un retiro. Y es por eso que te invito a participar de la misa de las 10 de la mañana, donde voy a celebrar y predicar la misa de la semana a las 6 de la mañana y termino el siguiente domingo 3 de abril con la misa de las 7 de la mañana. Vamos a tener como una semana de retiro en la cual vamos a hablar de la esperanza, el símbolo, lo que significa la cuaresma y el desierto y el significado salvífico de la cuaresma para orar por sanación. También martes y jueves a las 7 de la noche. Los espero. Esta semana Dios va a hacer sus milagros en tiempo de cuaresma y entenderemos el poder de la cuaresma en nuestras vidas. Dios los bendiga.